Estamos en las afueras de Anshé y vamos a terra botánica. ¡Cabrillas! Está recreado ese ambiente caluroso, húmero, abobiante que existe en toda la zona del Caribe. Bueno, para los que os gusta esa bebida dulce que es el cuantró, este es el arco del dulce que se extrae y se hace el licor de cuantró, que es típico de Anshé. Encontramos ante una planta sensitiva y sensorial, se llama Mimosa, y su sistema de defensa es que cuando se siente atacada se arruga. Es increíble, esta es su forma de defensa. ¡Mirad qué maravilla! Amigos, nos encontramos en la zona de terra botánica donde se encuentran las plantas medicinales. Esta es la zona de los productos de la huerta que da Anshé. ¡Qué maravilla! Agua fresquita. ¡Mmm! ¡Qué bien huele el ron! Pizarra en el suelo, viñas y agua. Tres combinaciones que producen magia en Anshé. Es increíble. ¿Habéis visto de qué manera más sencilla se adapta a un barco? Es increíble ir en el barco con nuestra propia silla de ruedas disfrutando de la flora que hay en la región de Anshé. Una auténtica maravilla. ¡V ¡Muchas gracias! ¡Precioso! ¡Una auténtica maravillosa! ¡Beautiful! Ya veis, se hace cortísimo el trayecto, pero es realmente hermoso, una auténtica maravilla. Es un paseo ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a conocer el proceso del nacimiento de una flor. Y aquí, la naturaleza en su máxima expresión. ¡Increíble! ¡Qué hambre tenemos! Lo que tienen claras en Terra Botánica y en Angers es favorecer los productos biológicos de kilómetros de uno. Así que nos vamos a zampar una hamburguesa cada uno. ¡Fantástica! Y unas patatas que tendrán grasa, pero es grasa local. ¡Nos encanta! ¡Increíble! 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 ¡Increíble!